y sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana ya él y la más viral ha sorprendido a tecachi sistinay por el día de su cumpleaños como ustedes saben no sé si sabía el día de hoy tecachi sistinay dani cumpleaños y ya él y la más vida lo sorprende con una gran sorpresa algo inesperado por todos sus fanáticos y compañeros que le hace esta hermosa sorpresa a tecachi sistinay por el día de su happy birthday mi gente ya ustedes pueden saber cómo andan las redes sociales el día de hoy que tecachi sistinay está de fiesta de cumpleaños y ya él y la más viral está junto a él mi gente dicen que viajarán hacia república dominicana para pasar sus vacaciones aquí y pasar el cumpleaños de dani aquí en rd junto a la familia de ella y la más viral sería muy bueno estar al lado de dani el día de su cumpleaños para celebrarlo junto a su familia junto a su hija y a su esposa ya él y la más viral y cataleya mi gente que le deseamos feliz cumpleaños a tecachi sistinay que la pase súper bien es un gran día junto a su bella esposa ya él y la más viral y cataleya ojalá ya no el doble a no se sienta mal ofendido al ver esta situación es más que con menos perámbulos te dejaré el vídeo para que veas invitándote a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en movimiento urbano recordándote que te suscribas y activas la campanita comparte este vídeo con tus familiares o mejores amigos suscríbete activa la campanita ahora te dejo el vídeo y será hasta la próxima